presentamos enlace de dos un resumen del acontecer político económico social y cultural nacional e internacional las noticias más importantes de la semana además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista ángel de la rosa no se mueva en breve regresamos con enlace de dos sabías que la arl se transformó en el idopril instituto dominicano de prevención y protección de riesgos laborales a partir de la entrada en vigencia de la ley 397 guión 19 reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores por esto nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales idopril salud y seguridad laboral responsabilidad de todos accede a nuestro portal web triple w idopril punto gov punto de o descarga ya la mejor aplicación de noticias de la república dominicana el nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinde informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante el nuevo diario las cosas como son usted está viendo enlace de dos saludos amigos televidentes soy ángel de la rosa desde república dominicana estamos por aquí conversando con ustedes como de costumbre en enlace de dos señores que bien 14 años haciendo comunicación responsable y nosotros siempre tratando de equilibrar como dicen las informaciones durante 14 años en enlace de dos siempre también dedicándole programas especiales al tema de la aviación del país la aviación de la república dominicana yo quiero antes de comenzar enviar algunos saludos para que no me olviden al final para que me queden algunos saluditos enviar nuestro saludo a juan jose díaz en loren masachuso en ninin nuestro hermano ninin compañero del bachillerato un abrazo a juan jose díaz ninin en loren masachuso también a juan esteban siempre está en sintonía con juan francisco en el programa mi hermano lucido hernández que se ha recuperado señores cuánto tiempo desde 28 más o menos final de marzo hasta hace poco nuestro amigo lucido hernández se ha recuperado estuvo interno durante todos esos meses en un hospital en new jersey con el tema del covid gracias a dios tenemos a lucido de regreso a la casa haciendo su terapia que bueno también quiero enviar un saludo a mi primo romeo moreta que siempre está en sintonía mi primo romeo moreta moreta de la rosa es una familia de los moreta de la rosa rosario de la rosa hay una mezcla muy fuerte pero nuestro primo que siempre está en sintonía con enlace de dos muchas gracias primo por esa atención que usted tiene hacia con nosotros en enlace de dos bueno yo quiero iniciar con este programa con el tema en relación al día de la salida verdad de danilo medina sánchez gobernó durante ocho años la república dominicana todos todos los gobiernos todos los presidentes tienen altas y bajas eh yo puedo decir que tiene más altas que bajas en en la conducción de la república dominicana en el trabajo en la obra una obra de gobierno que realizó el presidente danilo medina sánchez eh con relación a lo que esta infraestructura tema lo trata de lograr la institucionalidad en la república dominicana eh cambiaron un poco el país miren el tema de la educación la cantidad la necesidad de de tantos tantos eh aulas la necesidad de tantas aulas en la república dominicana le han incluso una mejoría económica en los salarios de los maestros fueron muy beneficiados los maestros eh con danilo medina eh y la construcción de escuelas la construcción de obras en las las 32 provincias del país siempre se decía cuando leonel leonel se había hecho una concentración en la capital y bueno también leonel construyó carreteras carreteras importantes esa infraestructura es muy importante en la república dominicana y danilo continuó la eh construcciones en en diferentes provincias del país no solo de obras de infraestructura de su centro en el tema de la salud en el tema de la de educación sino eh el se puso manifiesto también lo que eran los concursos para los ingenieros las provincias para dinamizar la economía y el tema de la visita sorpresa la visita sorpresa también el tema de la de la de bueno de educación el movimiento económico por las provincias eso un poco eh facilitó y bajó la atención con las con las manifestaciones con la protesta la protesta estaban eh comenzaron aquí fue con los temas de la corrupción eh casos que que entendemos la parte de del 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 gobierno de danilo que debió ser más contundente con con las con denuncias aquí hablan de que eh la clase media que no se puso en sintonía no no es la clase media yo no creo que fue el el la sociedad o la clase media que sacó al PLD yo creo que el PLD lo sacó el mismo PLD salió del poder porque eh si evaluamos independientemente de la obra tan importante de gobierno que realizó danilo medina sánchez ocho años o sea son muchas cosas que aquí no se habían hecho y se y trató de de organizar el país pero hay cosas que los presidentes dejan pasar dejan pasar y la población dominicana que que lo sabe danilo lo sabe luis el mundo cambió ahora en internet antes había muchos eh líderes de opiniones ahora cualquier jovencito cualquier persona hay un líder de opinión que tiene un millón dos millones de seguidores tiene un millón y dos seguidores eh cualquier líder líder en la república dominicana de opinión entonces yo yo pienso que el propio PLD fue que sacó al PLD el PLD sacó al PLD porque están buscando mucho por el tema de la sociedad claro los PLD son de la sociedad y si un funcionario maltrata y un funcionario maltrata a un a un PLDista que va a visitarlo si un funcionario maltrata a cualquier dirigente de la base del PLD entonces la respuesta que le van a dar a ese funcionario o a la institución es colectiva es familiar la gente se va a alejar la gente no va a votar la gente no se va a integrar porque se habla de que más de 900 mil personas no votaron en esta elección del PLD que votaron por Danilo no votaron ahora por Gonzalo entonces hay muchos PLDistas que se disgustaron por el comportamiento de funcionarios pero eso no viene desde ahora eso viene desde cuando Leonel ese tema de la altanería de la arrogancia en el PLD y una obra importante que hizo Leonel y una obra mucho más importante la hizo Danilo mucho más importante entonces si tu comienzas a maltratar a la gente que está alrededor tuyo que tu crees que va a pasar y eso es un mensaje también para los de Luis Abinader es un mensaje para la gente de Luis Abinader también la altanería la arrogancia y yo aquí puse ejemplo de lo que hizo Alejandro Herrera con los controladores aéreos que eran del PLD se fueron todos ese grupo entero se fue si tu lo humillas si tu lo desconsideras si tu lo negreas no lo negreas que tu crees que va a pasar se van a ir van a cambiar van a cambiar de color porque tu tienes posición porque te dejan nueve años dejar tantos años a un funcionario a un dominicano en una posición pública eso es un problema eso es un problema Alejandro tenía nueve años pero también cuando tu lo entregas cuando tu lo entregas a una persona cuando lo entregas a una persona varias instituciones para que la dirija esa persona cree que esas instituciones son de su propiedad que son finca entonces independientemente de la gran obra que yo entiendo que hizo Danilo Medina en la parte negativa olvidarse de eso los escándalos olvidarse de los escándalos tu tienes que someter a esa gente porque cuando cuando vaya a salir como es el caso ahora te van a dar te van a dar hasta golpe cururao le van a dar entonces esos escándalos de los tres rasos del CEA de la ONSA tenía que verse más activo pero también la unidad del PLD que son cosas como que van ahí alrededor la unidad del PLD está por encima de todo y las desconsideraciones yo siento en las desconsideraciones de los funcionarios un tema importante evaluar en la renovación que quiere hacer el PLD o no será en la renovación para poner los hijos de los hijos porque estamos viendo en el PLD estamos viendo eso pero estamos viendo en la fuerza del pueblo también los hijos de los líderes son los que tú pones ahí para que sigan la corriente para que sigan para que siga la fiesta entonces yo la evaluación que hago es mayor creo que más altas tiene Danilo pero en la baja en las bajas hay un mensaje claro a la población de que tienen que cambiar de que Danilo tenía que cambiar que no puede dejar a un funcionario a dejarlo así porque los mismos PLDistas te votan en contra los mismos PLDistas te votan en contra por la misma dinámica de esta sociedad porque la gente no quiere no quiere ver ese tipo de escándalo ver una sociedad diferente me decía un amigo que si los nietos nuestros tienen que crecer en esta sociedad si tienen que crecer en esta sociedad del nepotismo de toda esa pendejada que ha pasado con este gobierno saludo Binadel saludo no estamos a distancia no estoy saludando mucho ah el hombre esta bien primero darte un piropo y tu dijiste wow el hombre tu vas mañana al congreso no no tu sabes que no el hombre el se traje yo sembrando así tu estaba en una boda quien se casaba yo vine para para enlace de dos al enlace de dos en la buena y en la mala pero ese traje esta muy bonito te queda muy bien a tu vista eso te lo hizo Polanco el traje si pero no le puedo dar y ese reloj ese de reloj te lo mando doña Margarita doña Margot te lo mando tu te ríes porque tu crees que no Margot Margot nunca ha mandado aquí nada a Margot tú la has mantenido en este programa Margot Margot ni siquiera ve este programa ni le interesa esa gente ese de Leonel y Margot lo que ven en Univision y Telemundo no pero no hay mucha gente no nos ve pero hay mucha gente que nos ve mucha gente por eso pero no me lo mencione aquí no son tus enemigos tampoco no pero yo sé que no el profesor Leonel Fernández trató Ángel de la Rosa como una persona excelente no 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 ok está bien nos vamos al tema yo te estoy oyendo y te estoy no pienso que ese irrespeto al al expresidente Fernández tú debes retirarlo porque Leonel al margen de que tú quieras saber de él o no o que en el PLD yo estoy hablando de Danilo no precisamente no pero no quiero hablar de fariseo ok pero no se tira esos términos no se lo merece el expresidente no se lo merece no se lo merece sigamos con el PLD no pero está bien pero esos términos no son adecuados para una persona de la estatura de Leonel Fernández que es una persona decente de la política no quiero hablar de fariseo Leonel es un fariseo en el PLD ok ok yo no yo no no enfilo los cañones pero di lo que tú quieras estamos hablando yo estoy hablando del tema de las altas y bajas te estoy oyendo todas las variables del PLD que tú has citado producto y causa de su derrota pero tú lo maquillas mucho yo no maquillo eso no yo no maquillo el único que pasa la mano que eres tú en este programa el único que pasa la mano tú no maquillas pero yo no pero yo te entiendo yo no maquillo nada pero 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 no yo te estoy diciendo el tema la corrupción el tema oye yo pienso que al PLD lo sacó el propio tú estás hablando de escándalo yo hablo de corrupción si pero tú hablas yo hablo de corrupción ese partido ese partido yo dije que es un gran gobierno que fue un gran gobierno pero 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 oye pero yo dije pero los temas los temas el tema de corrupción fue muy blando nadie nadie que eso no fue lo que sacó el PLD nadie puede negar nadie en este país ni siquiera los contrarios del PLD a pesar de la campaña mediática de todo fíjate cómo termina Danilo en la primera fase en la primera fase de lo que todo el todo el ensayo que destruir y destruir la primera fase todo es malo todo está dañado esa es la primera fase que es una fase mediática todo lo que se ve que ha inaugurado el presidente eso no sirve todo eso se lo robaron es verdad que el PLD se robó de manera coño perdónenme la expresión que no fue solo en el gobierno de Danilo sino del PLD estoy hablando de los gobiernos del PLD y como tú decías no se sancionó la corrupción entonces cuando tú en tu casa permite que se puedan hacer todas las cosas yo te dije los otros días en una conversación muy larga que tú y yo tuvimos por teléfono que el mayor ejemplo de lo dañado que estaba el PLD que en esta campaña electoral que llevó como candidato al licenciado Gonzalo Castillo en esta campaña electoral yo no vi una bandera de familia el PLD era un partido de familia yo no vi una bandera de los muchachos al mismo candidato oye al candidato los asesores del candidato lo dividieron de la marca ah bueno pues se jodió también ahí oye 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 los los asesores la marca para ir pero no podría no no la marca es el PLD la marca del PLD y al final la campaña fue que a Gonzalo le pasaron una gorra te pongo entendiste esa parte que yo le venía dando las rutas críticas dando seguimiento y un amigo y un amigo me dice te diste cuenta de algo que hemos conversado digo si bueno no los asesores de Gonzalo los desvincularon de la marca y si tú los desvinculas de la marca que es la fortaleza entonces para qué la gente va a votar bueno y no solo eso por eso yo te digo que en las elecciones que al PLD yo digo que el PLD lo sacó el PLD porque fíjate fíjate que ejemplo fíjate que ejemplo que desvincularon el candidato presidencial los asesores de la marca y al final en la en la ya al final de la de la campaña pusieron a hacer un recorrido lo que pasa es lo que pasa es que el PLD perdió su esencia y tú hablabas del tema de la relación partido gobierno de cómo los funcionarios con 10 y 15 años en la posición pública se endiosaron y creyeron que eso era bello y se manejaban como que eso era bello y sus asistentes y sus asesores eso era bello y gente que llegaba que llegaba a golpear a los PLD gente amigo de los funcionarios yo puedo hablar con testimonio y no solo eso mira yo puedo hablar con testimonio gente que llegaba a las instituciones que están en las instituciones que estaban en las instituciones llegar y golpear y darle palo como tú dices como tú dices golpe cururado a gente que no saben cuál es la consecuencia después es una salsa de Willy Colón golpe de cururado fíjate una cosa si un partido se desliga de su esencia de sus ideas tú sabes que era el PLD hace 20 años cuando Leonel llegó al poder en el 96 un partido que hacía un mitin un partido una maquinaria y tú encontrabas gente graduada de la universidad en economía en sociología en todas las carreras ¿sabes qué? recogiendo la basura y barriendo las calles donde habían actuado ese era el PLD y tú sabes que era el PLD cuatro rectores de la universidad en su comité política lo más granado de la política ¿tú sabes en qué se convirtió eso? en una pandilla en el comité político el comité político era una cápsula y dentro de esa cápsula era una cápsulita de gente que decía lo que tenía que decir el comité político y el comité central a la mierda con el comité político y el comité central que me perdonen la expresión pero el PLD se fue desmadrando ¿por qué te puso el ejemplo? yo te pido que retire nada yo te digo que continúe ¿por qué te digo que el PLD se desmadró? porque en este proceso electoral nosotros que andamos ni se integraron en la calle ni se integraron mucho amigo tuyo mucho amigo tuyo del comité político del comité central por eso yo te decía que se desvinculó totalmente la marca todo no solo que no se integraron cuando yo te hablo de la familia era porque tú te montabas en un vehículo con tus tres hijos con tus cuatro hijos tú veías a la gente la algarabía en los balcones con su bandera del PLD el PLD se desvinculó de su marca de su esencia y cuando un partido se desvincula de su esencia ¿qué pasa? pasa esto se desmadró los grupos políticos que debieron direccionar por eso cuando que me perdone el profesor que me perdone el profesor Euclides Gutiérrez Félix que yo le tengo un gran afecto y una gran distinción y lo valoro muchísimo porque Euclides es un maestro y una persona de mucho prestigio en la política dominicana historiador una persona que ha escrito los libros más importantes sobre toda la historia dominicana de los últimos 60 años en la República Dominicana ojalá que el señor director nos ayude con alguna imagen en el comité político perfecto de lo de Leonel sería bueno Euclides dice que los norteamericanos no querían pero no era que los norteamericanos eso es palabrería de Euclides es que es que es que no es que los norteamericanos es que el PLD ha hecho por tierra lo que ellos debieron hacer en el comité político no lo hicieron tú sabes que hizo el comité político delegó su autoridad el comité político del PLD delegó su autoridad a 10 personas se dividió ese partido sacaron a Leonel que no debieron haberlo sacado dividieron ese partido por un urbo por acá sacaron no se fue no 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 pero lo sacaron no se fue no pero está bien déjame terminar y ahí tú terminas perdió esa dirección cuando hay problema cuando hay problema de familia cuando hay problema de familia los otros no se echan al lado no 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 el problema de familia el hijo que se va de la casa después regresa no se echan el hijo se puede puede poner enemigo de la familia pero después después vuelve el tema familiar por más guapo que estén o sea los problemas de familia hay que tratarlo entre familias el PLD tuvo grandes divisiones y grandes crisis volvió Juan Boy volvió la mayoría de ellos incluso uno de sus principales secretarios general que fue el doctor Rafael Abulquerico y volvió él fue vicepresidente dos veces volvieron los socialistas volvió José Antino del Fiallo el otro Vigini volvió Tonito Abreos que después fue embajador o cónsul en Francia o sea volvieron todos se reagruparon volvió el grupo de socialistas Nancy de Marmolejo entonces el PLD se desmadró se desligó de su esencia se desligó de su historia y sabe de qué se desligó lo más importante se desligó de la ideología y de lo que era ese liderazgo de Juan Bos de lo que era ese liderazgo claro yo estoy de acuerdo Abinader con la desvinculación hace tiempo de los dirigentes la alta dirigencia del partido de la liberación dominicana y cómo se acomodaron cómo muchos se acomodaron por eso yo te decía que el tema el tema porque el problema entre la alta dirigencia y la no ponerse de acuerdo entre Danilo y Lionel porque hay un tema hay un tema de grupos internos grupos internos entre Lionel y Danilo que son los responsables finalmente de la división del PLD sí pero se dejaron arrastrar los dos por la lucha grupal exacto eso es lo que estoy diciendo los grupos los grupos que no vieron no midieron la consecuencia ahora yo te pregunto tú crees que un partido que le traiga a otro un narcotraficante tú crees que le traiga a otro como es el caso de Lionel que le traiga de su propio partido le traigan a Quirino un narcotraficante que cumple prisión en Estados Unidos pero yo te voy a decir pero yo te voy a decir hasta ese colmo llegar sí pero lo que yo te quiero decir es que debieron echar el pleito ahí dentro ellos pero es demasiado es como que es como que ellos se hicieron maldades ambos se hicieron maldades y le esperaron el poder cada uno para donde se puede trabajaron con la emoción los dos trabajaron con la emoción donde se puede justificar que tú le traiga a un narcotraficante a un expresidente tres veces a un líder de su partido ok se reprocha la conducta de Lionel y lo de las aspiraciones yo no la reprocho tú sabes él no estaba suyudice ni estaba sometido pero eso era parte de la crisis todo eso yo quería ver a Lionel yo quería yo quería yo quería ver a Lionel yo quería yo quería ver a Lionel dando clases yo fui alumno de Lionel tú sabes que no lo iba a hacer la misión de poder la misión de poder y de dirección está bien pero oye oye como delegó oye como delegó esa dirección política a ese comité político y en que terminó ese comité político en un comité político de mayoría del que tuviera más agaya y el que tuviera más liderazgo o sea yo soy el que tengo más liderazgo yo hago una matrícula no importando quién fuera sí pero no el comité político porque la creación no importando la creación la adquisición tú te imaginas un muchacho como Robert de la Cruz siendo miembro del comité político con tres rectores de la universidad o sea ese es como Juan Bó y tú dices y tú hablas y tú hablas de los muchachos y tú hablas que yo veo perdón y tú hablas de los hijos y tú hablas de los hijos no para terminar y tú hablas perdón es que yo hablo de dos cosas mira yo creo en la renovación del PLD y lo he dicho en este programa que tienen que irse todos en comité político para recuperar para recuperar ese partido sí esa dirección perdió está derrotada perdió perdió las elecciones y de qué forma la perdió pero que esa dirección ganó con Leonel y ganó con Danilo entonces perdóname esa dirección pero está cada vez que tienen que renovarse son dinosaurios ya de la política disculpa oye yo creo yo creo en equilibrar experiencia y la juventud y sangre nueva pero no sangre nueva familiar no es sangre nueva familiar los hijos de cada uno de ellos dame un chancecito o sea yo creo en equilibrar yo creo que tienen que la más de la matrícula de la mitad de la matrícula del miembro del comité político pero es que tiene que venir la experiencia porque ellos han ganado todas las elecciones del PLD ellos lo han ganado pero mira como perdieron ahora haciendo Danilo haciendo Danilo haciendo Danilo oye una cosa por el tema Ángel de la Rosa haciendo Danilo la borrachera haciendo Danilo un gobierno histórico haciendo Danilo hay gente que está vinculado que tú quizás están en el otro grupo que son responsables que han hecho diablura yo tengo mis datos gente que está en el otro grupo están a fuerza y que han hecho diablura los diablitos siempre han estado en el PLD esos niveles de arrogancia de arrogancia cuando yo he visto ahora Babinadel mira en el sector eléctrico por ejemplo tú viste cómo terminó tú crees que eso no le hace daño una candidatura un carajo que ni siquiera es del PLD que lo pone administrador de Edesul terminando con una orden de compra y quién se lo permite y quién se lo permite esa estructura esa estructura de Edesul para ponerlo para ponerlo en los cables en los cables de la más económica de la padernal ese debe ir para Najayo ese debe ir para Najayo quien lo mandó a comprar a mí no importa que sea quien sea entonces ese tipo de cosas se le daña un candidato del PLD por eso ese de Edesul es responsable también por qué sacaron por qué sacaron a Isidoro Santana del gobierno porque Isidoro Santana le dijo al presidente Danilo Medina que no estaba de acuerdo con la reelección que no estaba de acuerdo con la reelección y lo dijo el empresario Antonio Isaconde Antonio Isaconde pero como son amigos no es que son amigos que vieron más allá de la curva no es que ese no tiene problema que ese no está acostumbrado a la nómina que Isaconde Isidoro que no está acostumbrado a la nómina del Estado y ellos por eso plantean Isaconde no es un funcionario corrupto Isidoro Santana menos pero lo que te digo es que ellos no están acostumbrados a la nómina del Estado por eso plantearon ese tema eran los que no tenían intereses directos en el gobierno ni en la reelección porque también era duro para muchos sectores reelegir como tú decías funcionarios que tenían 15 y 20 años en el gobierno tú reelegir tú puedes estar de acuerdo hasta la eternidad y manejando las instituciones como un torrillo en su casa poniendo al hijo y al nieto a hacer la construcción de la vaina porque hoy es donde la división la dispersión tú estás de acuerdo con la reelección de Danilo por la obra de Danilo pero si tú reelegir a Danilo está el grupo entero el grupo entero está el grupo entero un grupo de sangra azul tú sabes lo desagradable que es un partido político que no renovara y que echara por tierra todo su postulado de decencia de cortesía de compromiso con su país haciendo Danilo haciendo Danilo un gobierno histórico el mejor gobierno fíjate cómo termina cómo termina aborrecido circunstancialmente por una parte de esos sectores que son políticos confrontados haciendo y no dan la cara ese grupo ese grupo de funcionarios no, ¿y qué va a dar la cara? el grupo de funcionarios que tuvo 8 años con Danilo ellos se liquidaron bien en el gobierno se liquidaron bien lo que tú decías tú decías ahorita que hay una hay un frente contra Danilo claro, mediático para decir que Danilo no ha hecho nada y eso es mentira decir eso es una campaña yo le he puesto ahora al populismo un populismo circunstancial no, no al populismo es un linchamiento mediático un linchamiento de los medios de sectores mediáticos y sectores políticos que se ligan juntamente con la ola que llevó al PRM al poder que de hecho hay que saber hay que saber lo que es 20 años gobernando y el PLD se va con una gestión importante de gobierno y Danilo se va con una gestión importante de gobierno una gestión superva de gobierno de gobierno hasta el final mientras América del Sur Ángel de la Rosa y Centroamérica tienen problemas para pagar toda la burocracia y la empleomanía del Estado incluso los militares y policías pensionados los médicos los maestros este gobierno no solo pagó todo eso sino que le dio dinero a todo el mundo y le dejó dinero a Luis hasta diciembre al presidente electo pero que es lo que digo como es que un partido con una obra así con un liderazgo de la fortaleza y la grandeza de un hombre que cuando le dan el golpe de Estado a los norteamericanos que han sido la cabeza y toda la corrupción y toda la vaina en todo este país en toda la región poniendo dictadura aquí poniendo gobierno aquí derrocando al que no le no le no le correspondía a sus intereses tuvieron que reconocer derrocamos a Juan Bos un hombre honesto honorable uno de los más grandes tienen que reconocérselo que devuelve su mueble a la curacao porque no lo había pagado todo lo que comemos cogido prestado lo tenemos devolvido coño con una referencia así con un referente con un personaje de esa calidad de esa grandeza por eso que tú dices mucho no 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 todo quitar esa fotografía de él y no mencionar es una vergüenza pero termino diciendo termino diciendo termino diciendo termino diciendo que la renovación del PLD empieza ¿sabe por qué Ángel de la Rosa y tú y yo que conocemos ese partido y que recorrimos este país yo recorrí este país con Peña Gómez con Balaguer con Leonel todas las veces que fue candidato con Danilo todas las veces que fue candidato y con Juan Bos también desde el año de 1989 tú oye el PLD perdió lo más importante que tenía tú sabes lo que era la meritocracia una gente podía ser diputado senador regidor pero ahora para ser senador regidor no es la meritocracia partidaria es que tú tengas 25 millones en tu cartera para repartir y comprar voluntades para repartir y comprar mira lo que pasó el torito no es así no mira lo que pasó en la provincia de Santo Domingo que hasta los propios peleadistas dentro de los propios peleadistas hicieron una estructura para evitar que Angeri pasara para evitar que Angeri pasara pero ahí hay una división tremenda a Luis Alberto eso fue un desastre a Luis Alberto el cañera no lo dejó pasar Ramón como se llama Ramón José o Ramón Cabrera como se llama el diputado Ramón Cabrera ese no lo dejó pasar tampoco a Luis Alberto bueno yo siempre he oído esos comentarios pero no lo puedo seguir porque habría que traer a Cabrera aquí para preguntarle si es verdad que el equipo de él trabajó para el equipo de Manuel Jiménez que se había comprometido que si estaba comprometido pero en la en las internas del PLD cuando Manuel todavía era del PLD parece que siguieron ahí parece eso es lo que se dice por eso yo te digo te estoy diciendo hace rato que el PLD sacó el PLD del gobierno la vergüenza de un partido que tú tengas que ir a una posición electiva en un partido no por tu mérito y tu honradez partidaria sino por el billete que tú tengas para tú ser diputado y meterle zancadilla a todo el mundo eso no tiene madre ahora si no se van toditos ese partido seguirá jodido porque quiero que te diga una cosa hoy yo lo que te voy a vaticinar Danilo está tranquilo ahora pero la guerra viene ahora la guerra viene contra él ahora allá adentro de todo ese grupo también que apiró que le dijo a Danilo no pero espérese presidente es que usted está apoyando porque hay que decir las cosas claras para que la gente sepa que decimos las cosas claras es que usted está apoyando con todas las instituciones el primero que lo dijo tú sabes quién fue el presidente de ese partido termito Clemontazo luego hizo rueda de prensa el secretario general de ese partido Reynaldo Párez Pérez y luego hizo la otra rueda de prensa el otro candidato el de Moca Carlos Amarante Vare no es que la competencia es desigual por el grueso entonces todo eso corrompió al PLD por eso el PLD no podía sacar cabeza no destruyéndose a sí mismo destruyéndose a sí mismo a veces cuando yo los amigos de la fuerza parándose que traten de no quedarse que traten de no quedarse y que renuncien a esa dirección política y vuelvan a y eso tiene que ser equilibrado no debe ser equilibrado pero tienen que renunciar para que lo elijan de nuevo y no por cuarto por abajo porque se jodió que renuncien todos y renueven ese partido dándole la posibilidad de volver a la meritocracia partidaria y a la honorabilidad en la política y a la transparencia tienen la ventaja los partidos porque ahora los talones le están pisando camino hacia Najayo a la nueva cárcel a la victoria que por cierto tu amigo dice que hay mucha corrupción que está en guerra Roberto Santana no, Roberto lo que busca empleo no, busca empleo no retira eso él busca negocio eso es otra cosa no, yo a esa parte no lo voy a decir pero te quiero decir algo cada funcionario ministros, directores tienen que responder por sus hechos el presidente no puede responder por ellos oye, cada funcionario oye, si el presidente está involucrado que también pero no, que no puede responder por ellos claro, no pero es lo que quiero decir cada funcionario cada funcionario a mí me gusta yo te digo particularmente yo quisiera ver que aquí hay una una atención por el procurador la procuradora eso es tontería eso es tontería aquí pueden traer a quien sea aquí hay leyes de más por suerte está sonando un amigo tuyo un amigo y hermano tuyo pero oye aquí se debe aquí se debe recuerda que este programa lo cual tiempo eh aquí hay aquí se necesita un ministerio público responsable y jueces responsables las leyes están de más esos jueces están corrompidos pero oye aquí no necesita leyes aquí en este país no se necesita leyes se necesita un ministerio público por ejemplo yo vi la de contra y contrataciones en un procedimiento con Gonzalo decir ahora que estaba mal cuando ella dijo que se quedaba bien Yocata Guzmán entonces fue la primera que yo que abran la llave todo el día porque él no es presidente entonces tú le no así no así entonces cada funcionario cada funcionario en este país República Dominicana tiene que responder por sus acciones y a mi me gustaría particularmente ver gente desfilando pero no desfilando en espectáculos yo no quiero espectáculos pasarela yo no quiero pasarela yo quiero verlo desfilando y señalarlo porque hay que seguir es que se le hace salud a este país oye cuando eso ocurre en un país la decencia tiene que ir que no vuelva que no se vuelva a repetir porque en la medida en que se repita eso seguirá siendo repetida claro que no vuelvan los peleadistas que se involucraron en eso que ojalá que ojalá yo lo lamento que no va a pasar nada pero bueno yo quisiera ver realidad y decir mira fulano tal tiene tantos millones el otro consiguió el negocio el otro esto se lo quiten por yo para que no se coja el retado se lo quiten todo Guido se ha pasado la vida señalando gente pero miren el amigo tuyo el patrimonio que tiene la declaración jurada ¿cuál de ellos? el amigo tuyo yo tengo amigo rico de aviación busca el patrimonio que él declaró pero suelta ese muchacho pero espérate el patrimonio que él declaró y el que él tiene pero suelta ese muchacho el que él declaró pero Ángel ya la campaña pasó no pero tú no campaña yo tengo nuevo aquí en este programa esa gente tienen aquí ocho años que tú no sabes pero yo te pongo no es él y los negocios que se hacen en las instituciones grandes así como esa pero no pasa nada bueno ¿tú te opones al aeropuerto? ¿tú te opones al aeropuerto? ese tema lo vamos a hablar después porque hay una lucha de ricos ahí en los aeropuertos bueno pero es una lucha de ricos pero los Azuris son dominicanos sí pero aquí vamos a hablar de ese tema los Azuris y los Rainier y vamos a hablar hay libertad de empresa también no hay un monopolio yo tengo información de los dos grupos ok y tú manejas bien ese tema no y sé y sé que hay gente amiga tuya que está también ah pero yo tengo amigo en toda la parte no pero yo voy a hablar de ese tema ahora porque un lío de ricos que hay ahora pero no solo de los empresarios los Azuris los Azuris han hecho lo que me interesa escucharte ahora que se pongan de acuerdo los Rainier para que ese aeropuerto vaya para que repartan el pastel para que no le toque a un solo vamos a hablar más adelante de ese tema de los dos de esos grupos vamos a hablar de esos grupos de los Rainier y de los Azuris que eso que déjame decirte que yo siempre resalto y valoro mucho a a Frank Rainier ¿tú no quieres hablar de no hombre de Luis los retos los retos de Luis Luis Abinader como presidente de la república desde siempre desde un principio desde que ganó las elecciones nosotros le hemos deseado al presidente electo Luis Abinader Corona ¿qué le hemos deseado a él? los mejores para bienes en el ejercicio y le compramos después una parte de su discurso la necesidad de transparentar la política en su partido con la gente que tiene deseo de hacerse rico en dos años y esas esperanzas que él le vendió a este país que este país se la compró que le dé respuesta a eso esas son mis aspiraciones por el lado de la parte operativa de un país la parte de la economía mantener este país a flote como se lo deja Danilo como se lo entrega Danilo a pesar de toda la corrupción en el gobierno y toda esa vaina en el gobierno toda esa bandolería en el gobierno dice el diario libre que un país roto y Nuria dijo también que un país un país quebrado un país quebrado no, este país tampoco está tampoco está quebrado este país tiene muchos problemas porque hay situaciones globales hay una situación de salud que no se esperaba para para la República Americana no, para todo el mundo y el gobierno ha podido manejarse en la forma que se ha manejado y este país no ha estado haciendo fila para comprar comida ni para hacer gasolina lo hemos repetido muchas veces Danilo entra entrega el gobierno arriba con una finanza precaria porque se han caído las recaudaciones se cayó el turismo se caen las remesas se cayeron las exportaciones o sea todo eso pero no es que no por la ineficacia y la incapacidad del gobierno la economía la economía de la República Dominicana es la economía reconocida por el Fondo Monetario los organismos internacionales el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Banco Interamericano la Comisión Económica para América Latina CETAL CEPAL que es de las Naciones Unidas todos los organismos reconocen la movilidad de la economía ahora que el gasto no ha sido lo mejor que la riqueza también todo eso es verdad pero quiere que te diga una cosa el sector empresarial que sacó al PLD también es el sector empresarial que ha hecho más dinero todos los tiempos aquí en la República Americana los últimos 20 años los últimos 20 años de gobierno con una gestión de gobierno como la que deja el PLD que ojalá Luis pueda quintuplicarla porque si Luis la quintuplica el bienestar será para los dominicanos y para la República Americana eso no va a ocurrir así porque hay una economía atrofiada hay una economía atrofiada Ángel de la Rosa por factores externos y factores internos hay una realidad que son como dicen los retos que afronta el nuevo presidente de la República Luis Abinader Corona un empresario y economista si economista pero bueno empresario una familia adinerada desde el principio con grandes inversiones en proyectos turísticos y también en cemento y en la educación claro la educación la universidad OEM pero hay una realidad que es la reactivación reactivación de la economía que no es un proceso fácil no es no es no es un proceso fácil o sea a Luis no es como tú tú decías hace un momento que la circunstancia mundial le tocó él es presidente en el momento de la pandemia le va a ser le ha tocado en el momento de la pandemia no le ha tocado en el mejor momento por decirlo porque tiene que controlar la emergencia sanitaria en la República Dominicana que es lo fundamental que es controlar la emergencia sanitaria en la República Dominicana que es un tema bien complicado y la reactivación de la economía ellos se han planteado Luis Abinader la eliminación y fusión de muchas instituciones en el tema de la eliminación quizás son asesoría de hace muchos años con proyectos con Miguel C. Arajarto con otros empresarios que han tenido proyectos casi parecidos yo creo que tiene que yo creo que Luis tiene que revisar revisar ese tema y el mismo tema de la yo creo que no lo van a eliminar yo creo que le van a cambiar de nombre o sea porque también eso es el cambio no 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 el tema del cambio ellos están dispuestos y lo van a y lo va a plantear lo está planteando en su discurso y todo eliminación y fusión de muchas instituciones y ¿qué es lo que está sucediendo? en Estados Unidos hay más de 40 casi 50 millones de norteamericanos y residentes en Estados Unidos que están solicitando el employment la ayuda la ayuda están solicitando entonces en la economía dominicana ha caído entre un 8 y un 9 puntos porcentuales en la economía y en el empleo José pensar en reducir en eliminar en eliminar y sacar gente para la calle y sacar gente de la calle y no solo eso en las instituciones el tema de la tolerancia que yo he escuchado al amigo Guido Gómez Mazal hablando de la tolerancia es que hay un problema de intolerancia hay un tema de intolerancia incluso ya se está ¿qué es que no impulsa paliza? no, no la intolerancia hay muchísimos funcionarios muchísimos funcionarios veí por ejemplo hay un tema de un amigo que a ti no te gusta que yo hable de él pero más adelante te voy a enseñar con la práctica no solo el caso de la intolerancia llegar a la institución antes de tiempo y decir aquí que va fulano aquí va el otro entonces eso comienza a crear tensiones tensiones en medio del Estado o sea el tema de Luis ahora es la creación de empleo y la estabilidad la estabilidad del país y mira yo pienso que Luis debe ser el primero que debe bajar un poquito el tono con relación a la expectativa del país y te lo digo porque no hay condiciones él no la tiene pero no es que él si tú fuera Gonzalo tampoco la tuviera las condiciones Luis decía hace poco nosotros vamos a tener vamos a afiliar dos millones de personas al Seguro Nacional de Salud de aquí a diciembre es que humanamente eso no es posible físicamente no es posible y sin los recursos tampoco es posible vamos a poner que él tenga los recursos tampoco es posible en el tiempo porque son procedimientos tú tienes que captar a la gente salir a buscar a la gente o sea entonces cuando tú vas a crear expectativas por encima de la gente eso te crea un problema también claro claro porque yo digo yo me puse a pensar tú estás como en campaña otra vez yo me puse a pensar pero eso es un tema de campaña los asesores no están no están no están haciendo más compromiso dice por ejemplo el ministro próximo ministro Luis Miguel de Cande el ministro de trabajo que va a dominicanizar la mano de obra pero el código de trabajo dice que por ciento de manos extranjeras que tienen que estar en la construcción y en la calle hay un por ciento eso es un tema de verdad sí pero eso está establecido no es un tema tú no vas a poner la gente aquí a aplicar calle que no lo van a hacer yo que he bregado con construcción tú sabes que estaba bregando con construcción usted no ha utilizado manos dominicanas y haitianas las he utilizado las dos hay cosas que los dominicanos no hacen entonces tú tienes que estar ahí para probar en el insight en el insight demostrar que ellos lo pueden hacer hay trabajo que ya el dominicano no lo hace tú le puedes pagar el día el día a cincuenta mil pesos o la hora a cincuenta mil pesos y el dominicano no la hace esa mano a los extranjeros venezolanos entonces yo pienso que la expectativa dice por ejemplo Chubasque ministro del interior de policía que él va a tranquilizar el país que el país se va a tranquilizar nosotros estamos tranquilos tú tienes que venderle a la gente otra cosa o sea una mejora en la posibilidad de la seguridad en la calidad de vida en la seguridad ciudadana es el tema ¿verdad? es el tema con la junta de vecinos porque no vas a poder acabar con todas las cosas con todos los males que es difícil si hay hambruna si hay crisis económica por ejemplo el turismo no se va a recuperar en cinco años no se va a recuperar no se va a recuperar no lo dice Ángel de la Rosa no la aviación la aviación yo hablé de la aviación que la aviación está paralizada los aviones están en los hangares se va a perder se ha perdido y se va a continuar más de mil doscientos millones de pasajeros ya TSA Lutanza Delta están aquí hemos hablado de esos temas están perdiendo millones y millones de dólares de euros miles de millones entonces tú no puedes ahora no hay recuperación el empleo en la zona franca señores estamos en una situación difícil le va a tocar a Luis desearle a Luis lo mejor de lo mejor yo digo de corazón que hay que desearle lo mejor de corazón y la mejor y no solo eso y su partido que lo apoye no solo el partido bueno que hay también hay una cosa que hay funcionarios que salen que han trabajado por muchos años que tienen la experiencia el gobierno entrante que es un gobierno empresarial la mayoría de los funcionarios son empresarios tú lo dices por macarrulla no, no, no macarrulla revisa el orden el orden el orden de donde salen todos alguien decía el quito decía que no era popi yo creo que sí que son porque es un gobierno popi popi señor no hay no, no son guavos el único de energía y mina y al momento del monte sí porque al monte porque no no estamos hablando es que es el único guavos pero carolina es una popi entonces popi y anda con tenis siempre y polita también un popi anda con tenis de marca pregunta a los ministros con los ministros el único que cosa es chubasque y al monte después todo no, pero porque tenga dinero no es popi no es popi es la clasificación social ahora hace falta concentración y asesoría porque resulta que la mayoría que el 98% le voy a dar una asesoría gratis a Luis que el 98% de los funcionarios incluyendo a Luis no tiene experiencia del estado la van a aprender la van a aprender yo creo que la han conformado un buen equipo de trabajo pero en el camino creo eso pero oye en el camino tú tienes que buscar la asesoría por eso no pueden desmantelar el estado no, no lo pueden porque si no se les cae todo la estructura todo eso técnico todo eso técnico en impuestos internos en aduanas en valores en la supervivencia mira, ese mismo que va a impuestos internos no tiene ninguna experiencia pero son estructuras que hay ahí como la hay en el banco central yo pensaba que iban a dejar ahí a Majin Díaz que hizo un trabajo de plenario para la república no, porque no hay que dejar a nadie es que hay una estructura Majin llegó ahí y hay una estructura y Luis que aproveche que le diga al director de impuestos internos que aproveche esa estructura mira, lo que le voy a sugerir a Luis con tu permiso los temas secretos no, no, no al margen no, pero secretos de mucha importancia en estos días creo que el miércoles vi a Ana Barceló una muy inteligentísima mujer brillantísima joven tengo una pregunta antes que termine el programa joven joven Ana Barceló presidenta o directora ejecutiva de Barrio y Pueblo Viejo ¿por qué empiezo por ella? por Ana Barceló porque Ana Barceló cometió un FAO ¿tú sabes lo que es un FAO? se puso en la retaguardia en vez de la vanguardia diciendo que ahora Barrio y Pueblo Viejo lo que está sacando es plata entonces hay un truco porque ¿cómo que está sacando plata? si el contrato que tenemos es sacar oro y Luis Abinader el presidente electo yo no lo he visto el contrato yo conocí eso porque manejo yo no confío ni en mí no pero yo manejo esos temas precisamente por eso nosotros necesitamos la inversión extranjera aquí en la República Americana ¿porque tú te recuerdas el contrato que tenía Lionel con la Barrio? no pero olvídate no por Lionel el amigo tuyo Andy arregló eso y dijo y lo justificó trabajando él con Danilo como asesor de Danilo dijo que era que el presidente en ese momento tenía que hacerlo porque aquí no había inversiones esa fue la explicación que dio Andy en dos espacios pagados consecuentes y uno detrás de otro en los periódicos pero pero lo que voy a decir de Ana Barceló que es la presidenta o directora ejecutiva de Pueblo Viejo que se puso a decir que Barrio lo que está sacando es plata ah pues entonces ahora está sacando plata y oro todo el mundo sabe eso Luis tiene la ventaja de renegociar el contrato del oro que ha subido por encima de los dos mil dólares ellos dicen que le han pagado al estado después de estos 185 millones bueno precisamente por eso una negociación pura y transparente con el pueblo al lado eso lo va a ayudar a él como le va a decir Barrio Pueblo Viejo a la República Dominicana que ellos están en baja dice Ana Barceló eso es un error de ella decir que no ahora no estamos sacando mucho oro pero quien le va a creer eso a ellos por Dios nosotros necesitamos la inversión de ellos porque no tenemos toda esa inversión de estructura y todo el que invierte dinero Ángel de la Rosa para sacar tu carto pero pero la República Dominicana debe ahora aprovechar en sus recursos mineros en sus recursos mineros debe aprovechar para en medio de este tema del oro internacional que todos los países están haciendo sus reservas en oro cobrar y decirle a la barra no nos pague la onza a 100 dólares o a 100 págalo es a 2 mil que ustedes tienen que pagarla es a 2 mil porque nosotros necesitamos cuartos para resolver problemas de salud porque debe decirle a Luis también debe decirle al presidente electo que no se recueste que no ponga todos los huevos en la canata de los republicanos en Estados Unidos a pesar al presidente que no ponga todos los huevos en la canata de Estados Unidos porque los Estados Unidos pero Pompeo estuvo no va a estar viene va a estar aquí va a estar aquí va a estar aquí en la cosa ¿por qué? porque cuando tú pones los huevos en una sola canata a Trump se lo va a llevar se lo va a llevar se lo va a llevar Biden si se lo lleva porque es una persona el próximo presidente de Estados Unidos entonces le digo una cosa con otra ¿tú sabes por qué? porque este país necesita recursos y esa es una forma de buscar recursos que renegocie los contratos que están ahí que no le tema eso aunque sea aunque él sea un aliado de Estados Unidos aunque sea un minuto que ya terminamos el programa yo quiero decirle a Luis a Binader Corona ¿sabes? cuando tú eres nuevo en los sitios te ponen los oídos llenos de chismes que se salga de la cápsula que se salga de ahí que se salga de esos chismes de que el otro fulano porque aquí hay que hacer alianza ahora aquí hay que si tienen que meter 200 presos que metan 200 presos al PLD o 300 al PLD que tienen que meterlo eso le da salud a la República Dominicana yo estoy de acuerdo porque para los robos en la República Dominicana pero tú tienes que hacer alianza en medio de esta emergencia sanitaria negociar tiene que negociar consensuar consensuar temas si comienzas y te enfrentas que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro cuatro años señores cuatro años pasan rápido ¿tú tienes de acuerdo que el presidente vaya a la toma de posiciones? no, no, no en verdad ya, ya, ya no, no yo estoy de acuerdo con nada de eso ¿qué? no, no, no que haga lo que le dé la gana el presidente si que haga lo que le dé la gana Danilo Medina que haga lo que le dé la gana no, que vaya es que entregue y diga y soporte no importa no, no, no yo no estoy de acuerdo con eso es que Danilo se informó que le iban a meter una turba ahí y cosas que le iban a decirle todo es que el populismo está muy fuerte no, no es populista sí, pero ahora sí, no es populismo lo que pasa es que la gente no quiere populismo la gente quiere política de siempre y políticos honrados que no se roben el dinero a Guido a tu hermano Guido Gómez Mazara denunciar cosas después yo no quiero contar porque las redes sociales el mundo cambió cuando el PRM o PLD llegó la otra vez las redes sociales no estaban activas ahora están activas ahora con el celular tú damos una marcha en 30 segundos en Santiago en la Plaza de la Bandera y modifica la conducta la conducta de la gente en 30 segundos entonces Luis Luis es de redes sociales Luis es de redes sociales aquí Luis tiene que diferenciarse de Bukele que Bukele la realidad es totalmente radical de lo que él plantea en las redes sociales allí la gente se está muriendo aquí la gente tiene el programa solidaridad fase y cosas que no se le ha dejado pagar a una sola enfermera no a un solo a una sola persona se acabó el programa Abinadel Fortunato ese príncipe debiste pedirle unos minutos al director aunque él quiera darme el tiempo no hay tiempo Abinadel Fortunato el príncipe quien le sea el otro príncipe un pobre diablo bueno Danilo tranquilo Danilo a presidente que le vaya bien y a Luis también que le vaya bien al presidente realmente que le vaya bien porque el país gana Danilo dice que no atropelló a nadie así es y pide a Dios que ilumine a Luis Abinadel dice Danilo Medina eso está correcto esos son los buenos deseos nosotros lo lo valoramos también a Luis que le vaya bien señores hasta la próxima bien pero sé que para la inmensa mayoría de los de los hombres y mujeres de la república dominicana estoy pasando con notas sobresalientes hemos presentado enlace de dos con el periodista ángel de la rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo